cuando hablamos de razas de perros argentinas normalmente todos pensamos en el dogo creado en la década de los 50 por el médico cordobés antonio honores martínez sin embargo todos nos olvidamos que hubo otra raza que hoy lamentablemente se encuentra extinguida hablamos del perro polar argentino criado por el ejército nacional para las misiones en las duras condiciones de la antártida la raza del perro polar argentino fue desarrollada a lo largo de 30 años cruzando el husky siberiano el alaskan malamut el groenlandés y el speed de manchuria esto dio por resultado un animal de gran robustez y resistencia que llegaba a los 60 kilos de peso y tenía capacidad para traccionar 100 kilos de carga a esto se le sumaba su resistencia al frío debida a su doble capa de pelo una de las funciones más importantes del perro polar argentino en la antártida era la de orientarse en las tormentas y avisar a los expedicionarios de grietas y potenciales peligros aparte hemos tenido algunos problemas de visibilidad prácticamente de blanqueo total si blanqueo total en uno no ve a dos metros si pierde pierde el la ubicación la ubicación de donde está está parado y lo dejamos a los perros estamos hablando de alrededor de 50 kilómetros y los perros podrían recorrer esa distancia en un viaje el perro polar argentino tuvo numerosas acciones de heroísmo salvando la vida de militares y científicos en gran cantidad de misiones además de la compañía que representaban para los escasos habitantes de las bases antárticas en estas tareas de rescate supo destacarse poncho uno de los más fuertes ejemplares de la raza la pregunta que nos surge es porque se extinguió el perro polar argentino en 1991 nuestro país firma el tratado antártico de protección del medio ambiente el cual establecía que debían retirarse del continente blanco todas las especies que no eran autóctonas esto incluía por supuesto a los perros de trineo para el año 94 todos los ejemplares de perros polares fueron trasladados a tierra del fuego lamentablemente no tenían defensas contra las enfermedades comunes de la especie y fueron muriendo uno por uno sin nunca reproducirse el último perro polar argentino fallece en mendoza en el año 2008 quedando de esta hermosa raza sólo recuerdos como el que le presentamos hoy hasta el próximo consultorio al iva el próximo consultorio al iva el próximo consultorio al iva